Buenas tardes, bueno, un gusto realmente, desde ya muchas gracias por habernos esperado unos minutos, obviamente cuestiones protocolares nos retuvieron un instante, y este es el momento de dar o hacer o llevar adelante de manera oficial, por así decirlo, el acto inaugural de estas 16ª Jornadas Nacionales de Administración, algo muy característico y que ya forma parte del calendario de las actividades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos visitan, nos visitan una personalidad muy importante para todos los argentinos, que lo vamos a estar un ratito disfrutando aquí en el escenario, pero también obviamente nos acompañan las autoridades de esta Casa de Estudios, también de otras universidades que forman parte de este gran universo que es la educación pública, como así también autoridades de esta Casa de Estudios, alumnos, graduados, docentes, personal, no docentes y amigos en general que nos acompañan. Quiero invitar para hacer unas palabras de bienvenida en realidad o hacer referencia al desarrollo de esta 16ª Jornada Nacional de Administración, a quien es, por así decirlo, la cara visible de la organización de este ciclo de charlas, de esta semana de administración que comienza hoy, 2 de mayo, finaliza el próximo viernes, con una serie de diversas charlas y conferencias que se van a desarrollar aquí en nuestra casa. Por eso, quiero invitar aquí al escenario al señor director del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, investigador UBA CONICET, miembro del Consejo de Planificación UBA, el profesor licenciado Fernando Moroni. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Hace rato no veía este salón tan colmado de estudiantes, por lo menos en estas jornadas que organizamos del Departamento. evidentemente hay una razón extra, que es compartir con este invitado un rato después algunas cosas que nos interesan, sobre todo el management de la Organización Campeona del Mundo y además seguramente algunas anécdotas que nos podrá contar. Pero yo quería, me voy a olvidar de todos los agradecimientos, o sea, que voy a ser uno solo. Agradecerle a ustedes, los estudiantes, que son la razón de ser de todo lo que hacemos, a los profesores, a las autoridades, pero un agradecimiento muy especial y si quieren los aplaudimos a los trabajadores, no docentes de la Facu, que son los que hacen posible que todo esto se pueda concretar. Era solo darle la bienvenida, ahora la apertura formal, porque hay algunos rituales también dentro de nuestra casa, de nuestra querida facultad, la base del decano, después de que lo presente aquí mi compañero Ezequiel. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Fernando. Y bueno, tal cual, sí, como lo decía recién, lo señalaba, hay ciertas formalidades y algo que ya hace 16 años que se viene desarrollando y que siempre tiene por delante antes de la primera conferencia inaugural, el saludo, la bienvenida y la apertura oficial. En este caso, obviamente, de las palabras del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito, doctor Ricardo Pal de Nacuña. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien, así me gusta. Siempre digo por qué es tan tibio esto. Miren la fiesta que tenemos. Presidente de la asociación que nos llevó a ser campeones del mundo. Y decimos buenas tardes así, tímidamente. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahora estamos un poco mejor. Siempre decimos que esta facultad es esto. Y el decano solamente le toca la parte formal y poner la cara y decir felicitaciones, Departamento de Administración. Realmente esta decimosexta jornada de administración son como es habitual, sí, en nuestra casa, con una serie de características. Pero tenemos la suerte hoy de tener un invitado especial que seguramente les va a transmitir a ustedes esa inquietud y algo que realmente es tan, tan personal, como yo le decía hace un rato a Chiqui, que lo que habrá sentido él cuando recibe la Copa del Mundo y entrega la Copa del Mundo, ¿no? Se imagina que no habrá sido menor ese momento. Y esto es un poquito lo que queríamos que de alguna manera también, la inquietud, sí, como dirigente, la experiencia haciendo el gerenciamiento de esa asociación tan importante que es para nuestro fútbol y para nuestro país, la asociación del fútbol argentino, pero también contar de su experiencia personal. Por eso la idea no es demorarnos más, es como decía Fernando recién, agradecer, simplemente agradecer a nuestro invitado especial de inauguración de nuestras jornadas, al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, agradecerle a todos nuestros claustros, a los estudiantes, a los graduados, a los profesores y auxiliares, y también a nuestro personal no docente, que él también lo señaló, porque esta casa abre sus puertas absolutamente todos los días, gracias a ellos. Yo simplemente decirles gracias por estar con nosotros, saben que esta es la casa de todos, y como decimos, para nuestros visitantes y para todos, siempre con el corazón en económicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor decano. Aprovechamos la ocasión para agradecer su presencia en este acto inaugural, por cuestiones de agenda, tenemos entendido que estará unos minutos nada más acompañándonos, pero luego deberá continuar con su agenda. Vamos a pasar directamente a la conferencia inaugural, hace un ratito atrás, un par de horas atrás, comenzaba la primera charla, no sé si se escucha bien al fondo esto, ¿está sonando bien? Sí, perfecto. Decía, comenzaba la primera conferencia, hablábamos el profesor Omar Quiroga con el exalcalde de Medellín, de Colombia, sobre distintos temas que han tenido que ver con lo que es la administración en un lugar tan puntual de lo que es América como Medellín. Y vamos a ir salteando y vamos a ir pasando, sin duda, por distintos temas durante estos cuatro días que se desarrollan las jornadas. Pero la conferencia inaugural era hoy y había una gran expectativa por quién iba a estar como invitado especial. Siempre hay una magia, siempre hay una frutilla del postre que se da, pero a la inversa, el primer día. Así que, bueno, no voy a seguir con las palabras, voy a invitar directamente a quienes serán los moderadores. En primera instancia, los moderadores que van a acompañarnos aquí en el escenario. Quiero que suba el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, Tommy García. Por favor, Tommy, será uno de los moderadores que nos acompaña, representando a los estudiantes, claramente, de nuestra casa. También, invitar a la presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Lucil Levy, Lula para nosotros también, muy querida, en la Facu. Acá con Tommy. Y voy a invitar nuevamente al escenario, al director del Departamento de Administración, al licenciado Fernando Moroni, quien será la tercera persona que estará a cargo de mediar, prácticamente la entrevista, una charla aquí descontracturada en el escenario, pero con la seriedad que caracteriza y que se necesita para un evento de estas características. Y, obviamente, a nuestro invitado especial, a quien hoy abre esta jornada, esta decimosexta jornada nacional de administración, que es nada más ni nada menos que el presidente de la Liga Profesional del Fútbol Argentino y, además, presidente de la Asociación Campeona del Mundo, Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Chiqui, prácticamente un nombre más, Chiqui Tapia. Gracias. Hola, hola. Bueno, queríamos... Vamos a apagar los celulares. Queríamos, en esta conferencia inaugural, poder concretar una idea que veníamos conversando con los representantes de los estudiantes, no solamente de la facultad, sino también de todas las facultades, es decir, el CESE y la FUA, que tantos lindos recuerdos me traen, y buscábamos encontrar una figura que pudiera romper, si quieren, con un paradigma que traemos en las jornadas de administración, que hace 15 años empezamos en este departamento, y tenemos notables conferencistas, digo, CEOs de empresas, ministros de gobierno, personalidades de la cultura, y en un momento dijimos, vamos a proponerle si puede venir, si tiene agenda, si tiene ganas, al presidente Lafa. En este momento, en donde hace poquito tiempo, él y el equipo, y el cuerpo técnico, y todos los argentinos y argentinas, fuimos muy felices. Y la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para Claudio, porque pudo hacerse un lugar, es un hombre que está muy requerido, aquí y en otras partes del mundo, para estar hoy con nosotros, y además, en una charla que le anticipamos que va a ser lo más amena posible. Tenemos aquí la posibilidad de que quien dirige, nada más y nada menos, que una organización tan compleja como es la AFA, nos cuente su experiencia. Y además, la experiencia de haber logrado, a través de ese campeonato del mundo, lo que no se logra en otros ámbitos de la sociedad, en otros ámbitos de la política, en otros ámbitos de la cultura, que es que todos estemos mancomunadamente unidos detrás de un objetivo. Ojalá que el triunfo, que ese campeonato del mundo, sea un reflejo para lo que tenemos que hacer en la Argentina. La metodología que mejor nos pareció que podía tener esta charla es ir comentándole a Claudio, a Chiqui, algunas de las muchas preguntas que nos han llegado a través de las redes, a través del mail, casi 1.500 preguntas, obviamente no elegimos 10, elegimos las que más nos parecen que tienen que ver con cómo él está conduciendo esta organización y, por supuesto, también con aquellas que nos van a permitir conocer algunas cosas que seguramente, en modo anécdotas, él nos pueda y quiera contarnos. Entonces, si te parece, Claudio, empezar que más que preguntándote, que nos cuentes algo de tu vida, cómo fue tu infancia, cómo empezaste, cómo llegaste al fútbol, hasta que te encontraste conduciendo la AFA y ahí empezamos con las preguntas más formales, si les parece. Bueno, contanos un poco, Claudio. Buenas tardes. Como decía, sí, está rápido, está rápido. Bueno, buenas tardes, la verdad que primero agradecerte la posibilidad de compartir con ustedes la jornada inaugural de este año. No pensaba, no tenía pensado estar acá junto a ustedes, pero bueno, un amigo en común la semana pasada, creo que el jueves, si no me equivoco. El viernes. El viernes. El viernes me dijo de esta posibilidad, de esta invitación y bueno, realmente creo que en la vida uno siempre hace cosas por los amigos. Este amigo es el presidente de Huracán, David Garzón, que bueno, me dijo, nos juntamos y estamos acá. Espero poder, no sé si complacer todas las inquietudes o lo que por ahí uno genera cuando piensa o ve a alguien que representa al fútbol argentino, a nuestras selecciones. Mi nombre es Claudio Fabián Tapia, alias Chiqui, San Juanino. Viví parte de mi infancia en mi provincia, después como todos los padres de la provincia y que buscan una mejora en lo laboral y para poder asistir y darle a sus hijos las condiciones básicas que tienen que tener cualquier hijo, se vino a San Juan y dejó a laburar, tintorero, su profesión, una vez que se instaló en la tintorería y en su oficio, mandó a buscar o nos mandó a buscar a toda la familia, tres hermanos, mi hermana que vive en San Juan, aún mi hermano Néstor que falleció en el año 93 y quien les habla, mi madre 89 años, sigue viva, gracias a Dios bien y como les contaba, mi viejo laburante se vino acá a probar a probar suerte, a traernos, a darnos esa posibilidad que todo hombre de trabajo busca, estudié en San Telmo en el colegio Guillermo Rawson, Humberto Primo y Valcarce, mi viejo laburado en una tintorería ahí en Guiufra y Valcarce, en el pasaje justo en la esquina, después comencé a jugar al fútbol en inferiores del club Barraca Central, jugué séptima, octava, había ido un día a la pileta y justo ese día estaban probando ahí en divisiones inferiores, faltaba uno y bueno, me puse a jugar un rato, pensé que era solamente por ese momento, terminó la práctica, no había llevado ni botines, me prestaron, el técnico me dijo si me gustaría seguir jugando, así comencé a jugar al fútbol, tuve la posibilidad de jugar en la primera de Barraca Central, en esa época el ascenso o los clubes de ascenso no tenían el profesionalismo que hoy hay, se entrenaba tres veces por semana, como familia humilde que éramos tenía que trabajar, tuve la posibilidad de jugar en primera, tenía que trabajar, trabajé primero de recolector de residuos, después fui barrendero, jugaba al fútbol hasta que en un momento dije dejo de jugar porque tengo que trabajar porque realmente en el ascenso en esos momentos se pagaban viáticos y realmente necesitaba el ingreso para mi casa, me dediqué a trabajar en la recolección de residuos, después fui delegado, tuve varios años de delegado, cuando trabajaba en la empresa Manliva, una de las primeras que vino privadas a la recolección de residuos, me tocaba barrer ahí en Valcarce, increíblemente, parte de mi historia de chico la viví en el barrio porque estudiaba ahí porque mi viejo trabajaba y cuando empecé a trabajar me tocaba barrer Defensa de San Juan Estados Unidos, Humberto Primo de Defensa a Paseo Colón, Valcarce de San Juan Estados Unidos, Carlos Calvo de Paseo Colón a Defensa, en la esquina ahí de Carlos Calvo y Defensa había un bar, un viejo bar, Esteban de Luca, la casa Esteban de Luca, yo le sacaba los martes, jueves y sábados que trabajaba ahí en San Telmo, lunes, miércoles y viernes nos tocaba frecuencia alternada teníamos en la boca, le sacaba los residuos al restaurante en mi horario comida y comía el dueño era hincha de Doxu y bueno, a veces cuando charlábamos de fútbol medio que me chicaneó un poquito me escuchó que yo había jugado volví a jugar me fui a probar a Doxu porque él me habló volví a jugar al fútbol en el ascenso jugué un año más en Doxu después de dos años y medio de haber dejado volví a mi club Barraca Central al año siguiente que había descendido de la C a la D jugué un año más en la D se ganó un clasificatorio para para un ascenso del año siguiente no jugué más me dediqué a seguir trabajando tuve algunos años como dirigente gremial en el sindicato de camioneros 2003 y creo que el sindicato fue lo que me dio la posibilidad de volver al fútbol a la vuelta del sindicato de camioneros ahí en San José y Pedro Echagüe había un Lubri Centro de un socio del club Barraca Central que cuando me veía me paraba y me decía que el club estaba muy mal que necesitaba que le diera una mano si podía colaborar que realmente necesitaban hacía poco que había fallecido mi papá y bueno fui a jugar un partido ahí con unos amigos justo jugaba Barracas cerca me invitaron a ver el partido y cuando volví al club después de tantos años el reflejo de la imagen de mi viejo donde se ponía para verme cuando jugaba me llenó el corazón y sentí que tenía que hacer algo por el club y tomé la decisión de de presentarme como presidente tuve suerte que la mayoría de los socios y de la gente me conocía y que querían que le dieran una mano al club y así comenzó mi mi tarea como dirigente en el año 2010 del 2001 al 2010 en plena crisis me tocó asumir la crisis del 2001 como presidente del club Barraca Central 2010 primer título del club de la primera C a la primera B metropolitana que recién lo vi a Marcelo Pazzi me acuerdo jugamos contra excursionista en la cancha de Atlanta ese día y Barraca salió campeón y después en el 2018 después de todo lo que vivió el fútbol argentino del fallecimiento de Grondona del 38 a 38 que lo deben tener todos muy presentes de una comisión normalizadora del fútbol argentino que no tenía destinos y que realmente necesitaba que haya una conducción que haya un presidente electo por los dirigentes del fútbol y salir de toda esa situación que se encontraba logramos que se realice después de tres elecciones suspendidas una por la justicia otra por la IGJ en las tres salvo la del 38 a 38 quien les habla se presentó como candidato en la tercera que se pudo llevar a cabo el 29 de marzo del 2017 me tocó asumir que de paso quiero agradecerle a los miembros del comité ejecutivo que me acompañan a los presidentes del fútbol argentino porque a mi selección a nuestra selección a la selección argentina a todas nuestras selecciones a nuestro capitán a nuestro técnico si no hubiéramos salido campeones del mundo sin duda quizás no estaría acá hoy hablándoles por eso quiero agradecerle a todos los que me acompañan y a todos los que me dieron esta posibilidad y sin duda que ese día nos tocó refundar el fútbol argentino por todo lo que veníamos viviendo por todo lo que había sucedido que ustedes ya se acuerdan solamente dos selecciones estaban trabajando no había un proyecto de selecciones porque se había perdido a buen muy rápido no te cuento porque hay en la dinámica de las preguntas hay muchas preguntas que vienen en ese sentido y para hacerlo para que vos puedas explayarte en cada una de ellas recién contabas tu historia de vida y y nada nos emocionamos antes de que todavía no seguimos campeón en el mundo y ya te emocionás por todo lo que contás y cómo cuando eras un niño en San Juan quizás ni soñabas con llegar a donde soñaste o sea la vida chicos y chicas este es una aventura a la vuelta de la esquina este vivan plenamente miren estas cosas estas historias de vida que son la historia de cada uno de nosotros y nosotros tenemos una ventaja muy importante la posibilidad no todos lo pueden hacer de estudiar estudiar en la universidad pública así que eso hay que aprovecharlo hay una pregunta que viene me parece concatenada la tenés por ahí si la quieren leer ustedes ¿cómo tomó la AFA él? Hacela porque alguien la hizo era una AFA devastada y antes que nada agradecerte Chiqui por estar acá en nombre de de todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de toda una generación porque la realidad es que mi generación y la gran mayoría de los que están acá hoy en día no habíamos visto salir campeón a la selección nunca en el 93 había sido la última Copa América y desde que asumiste en la AFA salimos campeón de Maracaná finalísima bueno campeón del mundo yo de encima soy hincha de gimnasia de La Plata te imaginarás la alegría que 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 me diste es muy difícil que se repita con mi club así que realmente agradecerte y sí una de las preguntas que nos habían llegado de muchos estudiantes era el que nos cuentes vos cuando asumiste agarraste una AFA totalmente quebrada y bueno la levantaste por completo y creo que está bueno que nos cuentes cómo hiciste para lograr todo eso cómo fue el trayecto cómo fue que lograste levantar a la AFA y que sea hoy en día una asociación o la mejor o una de las mejores del mundo creo que primero fui presidente por porque había una voluntad de muchos dirigentes de que fuera presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y otra porque me subestimaron realmente lo viví lo sentí y hoy estoy más convencido que nunca cuando a nosotros nos tocó asumir la conducción la AFA debía más de 380 millones de pesos en el 17 le adeudaba a los clubes más de 102 millones de pesos por derecho a participación solamente dos selecciones estaban trabajando hoy hay 17 selecciones con un proyecto de selecciones que lo iniciamos por 10 años del 2018 al 28 y que es el que todos ustedes pueden disfrutar como decías después de 26 años logramos ganar una Copa América después de 38 años un mundial y sin dudas que era un momento muy difícil por esto que te decía muchos pensaban que por ser dirigente quizás del ascenso o algo en 3 meses la chocábamos que no íbamos a poder conducir contratos que todavía están vigentes hasta el 2030 derechos de televisión por las elecciones ya cobrados teníamos más de 480 juicios creo que por ahí está el abogado Urich realmente era un espanto pero lo primero que sabíamos que teníamos que hacer era devolverle la identidad al fútbol argentino tener un proyecto profesionalizar todas las áreas renegociar todos los contratos y por sobre todas las cosas darle un proyecto y un desarrollo a las elecciones que fue lo primero que hicimos de 2 como te decía hoy tenemos 17 logramos empezar a que con este proyecto todas las elecciones tengan sus cuerpos técnicos que todos los contratos venzan la misma fecha hoy los contratos de todos los técnicos y técnicas que tiene nuestra selección vencen a la finalización del próximo mundial pudimos darle a las elecciones masculinas femeninas el roce internacional que no tenían poder volver a salir en el exterior no invitaban a las elecciones argentinas a jugar como era en otra época en la época dorada y sin dudas que los resultados deportivos acompañan y te dan muchísimo de todo esto que nosotros recuperamos pero se logró con un proyecto cuando muchos pensaban que no teníamos un proyecto si lo tenemos y es este actual creo que hoy hay selección para 8 o 10 años más y en la cual va evolucionando porque hay muchísimos chicos que van a hacer el recambio de los que actualmente hoy están ojalá que sigan jugando muchísimo más tuvimos la suerte de tener al mejor jugador del mundo a nuestro capitán siempre predispuestos para venir a ponerse la camiseta de la selección porque todos sabemos veníamos de todo lo que dijimos nos tocó refundar el fútbol y ellos también lo sufrían sufrían todas las necesidades o todos los desplantes que desde la dirigencia y errores se cometían y era sin duda que iban a repercutir en los jugadores en nuestros jugadores y logramos muchas veces pagando su bolsillo para venir a jugar muchas veces o la mayor de las cantidades pagándose ellos trayendo elementos fisioterapeutas para recuperar en las competencias de sus clubes me ha tocado que Agüero que Chiquito Romero traigan pierna fisioterapeuta para recuperar la musculatura porque jugábamos cada tres días y la traían ellos de sus clubes porque la AFA no lo tenía que se paguen los pasajes porque la AFA no tenía o no podía pagarle en las convocatorias que vinieran lo ha hecho la Bessi lo ha hecho Leo lo han hecho la mayoría de los jugadores Mascherano y realmente hicieron un esfuerzo y yo creo que esta reivindicación deportiva la reivindicación a esa generación que nos dio muchísimo pero nosotros somos argentinos y somos exitistas y si no salís campeón no vale de nada y estamos equivocados y creo que en el final nos terminaron dando cuenta de que muchos quizás catalogaron o no le hicieron el reconocimiento que se merecían muchos de estos jugadores y con Leo nos pasó todo lo contrario al mejor jugador del mundo en el único lugar que por ahí no lo tratábamos bien era nuestro país en el único lugar que se le exigía a todo era nuestro país y yo creo que en esa parte tuvo mucho que ver el gringo pero bueno yo creo que desde que nosotros asumimos nos tocó refundar el fútbol argentino dentro de esto estaba todo el desarrollo de nuestras selecciones la economía la profesionalización de todas las áreas como te decía hemos hecho en el predio Ezeiza que es la casa de nuestras selecciones 70 obras estamos constantemente acondicionándolo porque era muy fácil tener un predio en esas condiciones que teníamos para dos selecciones y es muy difícil tener yo les decía recién le comentaba el fútbol femenino no tenía o la selección femenina ni vestuario no tenía utilería y era increíble que en la casa madre o en ese predio hermoso que se llama Andrés Lionel Messi no tuviéramos o las chicas no tuvieran las condiciones para poder desarrollar el fútbol lo que tanto aman y hacen y todas esas cosas nos tocaron en esta conducción ir haciéndolas Sí, Chiqui justo teníamos una pregunta que nos llegó también de más de una de las chicas un poco cómo es el crecimiento del fútbol femenino en estos últimos años entendiendo que en generaciones anteriores casi que ni se pensaba pedirte un poquito en detalle cómo viene creciendo con esto que decías este ejemplo de los vestuarios y demás Bueno, cuando yo le decía de las dos selecciones que solamente estaban trabajando el femenino no hacía bastante tiempo creo que ocho meses que había sido la última práctica y nosotros logramos en apenas cinco años poder clasificar dos años consecutivamente o dos mundiales consecutivamente cosa que no había pasado en la historia del fútbol femenino logramos tener sub 15 sub 17 sub 20 tener un proyecto integral de selecciones para poder después trasladárselo a los clubes profesionalizamos el fútbol femenino empezamos hace tres años ayudando a los clubes con ocho contratos hoy tenemos 12 contratos los sigue pagando la AFA los demás los pagan los clubes hemos hecho un proyecto para desarrollar con una exigencia que los clubes que jueguen en primera exigirles que compitan con el fútbol femenino los clubes que no compitan en la primera no pueden jugar si en algún momento tienen copas sudamericanas libertadores es parte de la licencia que también exige con Mebol para poder seguir dándole el desarrollo la competitividad y acompañar a los clubes que lo vienen haciendo un proyecto como te decía cinco años donde van a tener que tener sub 17 sub 20 todos los clubes que jueguen en la primera de la liga nuestra hemos organizado es la segunda copa federal femenina que es la réplica de la copa argentina para que todas las chicas del interior del país tengan la posibilidad también de jugar y llevar este proyecto al interior de nuestro país entendemos de que tenemos una diferencia importante por todo el tiempo que no se desarrolló pero si tenemos un compromiso para seguir ayudando acompañando que siga creciendo que se siga profesionalizando hemos tenido una reunión con el ministro de cultura y educación y le hemos pedido que se se incorpore en la cuadrícula como una actividad física el fútbol femenino para que las chicas ya de una edad joven empiecen a jugar que creo que que es una gran diferencia que nosotros nos falta por ahí empiezan a jugar más grandes y hasta que llegan a los clubes cuesta que agarren la técnica que tengan el comportamiento del entrenamiento y entendemos de que teniéndolo como una materia va a ayudar muchísimo en Estados Unidos y en muchas federaciones o en muchos países forma parte de la educación esta actividad y son todas las ideas y lo que venimos desarrollando para seguir profesionalizándolo para seguir ayudando nos ha tocado también tener la posibilidad de la televisación la TV pública en DeporTV que creo que la visualización no solo le hace bien a las jugadoras sino también para seguir incentivando y ayudando a que muchas más chicas jueguen y así buscando que crezca lograr que en algún día podamos ser una potencia ya es mucho ojalá que sigamos clasificando todos los mundiales creo que ahora nuestro próximo compromiso para este mundial es lograr poder clasificar la primera fase estamos muy contentos con esto nos ha tocado partidos de finales con 15.000 18.000 personas también las hacemos como la están haciendo ustedes hoy aprovechando esta jornada para que cada uno de ustedes pueda donar un alimento y ayudar a la gente que lo necesita y nosotros también lo hacemos con cada definición del torneo del fútbol femenino para poder asistir mayormente si jugamos en la cancha de un club para los comedores de ahí se distribuya pero estamos muy contentos con el desarrollo que va a tener y la proyección porque sentimos que cada vez hay más chicas que quieren jugar y creo que eso le hace muy bien al fútbol Claudio ahí de lo que nos contás hay una evidentemente un momento lo dijiste dos veces que prácticamente refundaron el fútbol en la Argentina a partir de tu gestión y también algo que me parece también clave que es recuperar la identidad que evidentemente se había perdido y a mí me interesaría que también es parte porque yo ya las preguntas las miré me interesa si podés contar porque es fácil generar conceptos o incluso hasta slogans o frases hechas y es muy común en este deporte decir bueno tienen que estar integrados los jugadores el cuerpo técnico los dirigentes lo decimos como si fuera una banalidad te lo dije el otro día y lo quiero repetir hay una imagen muy fuerte cuando cuando salimos campeones que es a Lionel abrazándote a vos como como se puede abrazar un padre ¿no? y la verdad googleé no hay muchos abrazos de Messi a dirigentes lo hace lo habrá hecho con técnicos en el Barcelona lo habrá hecho con sus jugadores con sus pares seguramente pero no con con un dirigente y a mí esa imagen me quedó para siempre porque digo acá hay algo detrás y ese algo detrás te lo quiero preguntar ¿cómo lograste esta integración que tanto se habla cuerpo técnico jugadores y ustedes los dirigentes? La identidad creo que era lo primero que necesitamos para recuperar los valores de defender nuestra camiseta de defender la camiseta de nuestra bandera de la selección argentina y buscamos en los técnicos que creo que no haya ninguna federación en el mundo que tenga una foto de todos los que componen los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales trajimos todos jugadores que habían vivido la época de Pekerman que creo que fue una época dorada donde no solo se formaban sino también se educaban y tenían este sentido de pertenencia que les da hoy el predio que es la casa de las selecciones cada vez que entran tenemos una foto Placente Aymar Mascherano Menotti como director de selecciones Samuel Ayala Scaloni Matías Lucuit que en el futsal ha salido campeón del mundo Portanova que es el mejor técnico del fútbol femenino que hayamos tenido en el desarrollo de estos últimos años y realmente me parece que es una foto que muchos por ahí no se daban cuenta o no la ven el profe Blanco que estuvo con Sabela Martín Tocali que es el hijo de Tocali que también estuvo junto con Pekerman y tenían todos en parte de ellos esto que nosotros decimos el sentido de pertenencia el haber sido formados dentro de este predio pasando por todas las selecciones habiéndonos representado en todo el mundo habiendo cultivado la cultura de lo que significa ser argentino ponerse una camiseta de otro equipo defenderla y representarnos a nosotros y creo que desde ahí con el proyecto de selecciones se le empezó a dar esta identidad que todos hoy tienen nos sentimos orgullosos de que todos sientan lo mismo por ponerse la camiseta pero por sobre todas las cosas creo que vos lo habías dicho cuando empezamos esta selección logró enamorar a todos que vuelva a ser un plan de familia de amigos el 19 de diciembre nosotros lo pudimos vivir 6 millones de argentinos argentinas disfrutando festejando saquemos quizás la necesidad que teníamos todos de vivir un momento así de alegría y todo creo que todos identificaron con esta selección y acá no es solo me olvidé de Scaloni que es el gran técnico cuando hablaba de los técnicos no es la voluntad de uno acá era la voluntad de todos yo creo que lograr lo que por ahí alguno ve en un abrazo o en una foto es la simbología de lo que todos queríamos desde el primero hasta el último nosotros nos tocó y creo que esto es fundamental porque por ahí muchos hablamos de 26 años sin ganar la Copa América pero fue una Copa América que vos dijiste en el Maracaná en Brasil pero una Copa América que íbamos a organizar nosotros los argentinos en nuestro país y en pandemia y en esta pandemia nos quedamos sin ser sedes de esta Copa América tuvimos que ir a jugar a Brasil en plena pandemia y nosotros tuvimos que cumplir con todos los protocolos sanitarios que tenían que cumplir todos los argentinos y argentinas y más los que teníamos que cumplir para salir de nuestro país y en esto las autoridades de Conmebol y en esto tiene mucho que ver Domínguez tomó una decisión muy difícil porque era muy difícil en 20 días decir no jugamos la Copa América en Argentina y la jugamos en Brasil y había que preparar a un país en pandemia para poder ser sede de esta Copa y yo creo que ahí nace todo esto que se vio reflejado en el Mundial lo que vos decías son abrazos simbólicos nos tocó convivir 70 días con una burbuja sanitaria para salir campeones de la Copa América y en esos 70 días estaban los empleados que trabajan asistiendo a los campos de juegos los utileros los cocineros los mozos las mucamas los dirigentes que estábamos con la selección éramos pocos los jugadores los médicos y el cuerpo técnico y yo creo que todo lo que logramos humanamente construir porque todos queríamos lo mismo todos soñábamos con salir campeones en nuestro país y salimos campeones en Brasil que después paradójicamente por la rivalidad representa eso que tiene el fútbol que lo terminamos sintiendo mucho más lindo pero el gran secreto es de los jugadores que nosotros tenemos que son los mejores que siempre dieron todo tenemos al mejor técnico y al mejor cuerpo técnico del mundo por algo salimos campeones y yo creo que como te decía esto nace en la Copa América en esa burbuja sanitaria en ese estar solos encerrados todos los días conviviendo lo mismo viviendo lo mismo y todos soñando con lo mismo salir campeones y se logró ahí y creo que a partir de ahí es todo lo que siguieron ganando estos chicos la Copa la Copa Internacional ganándole a Italia que fue el primer partido ante una selección europea porque también por la pandemia y haber tenido que jugar las eliminatorias para este Mundial de Qatar no podíamos competir con ninguna selección porque no había fecha y teníamos que jugar las eliminatorias para el Mundial de Qatar y después terminamos en el Mundial yo creo que la mística y todo lo que hoy he reflejado nació en la Copa América el 21 No Chiqui y una de las preguntas que nos habían llegado y que hable un poquito de lo que vos estabas comentando y la proyección y de la decisión que también vos tomaste en ese momento y que tomó la asociación que fue elegir a Scaloni como técnico de la selección en ese momento mucha gente decía que era un técnico no tenía experiencia tal vez y que no estaba capacitado para ser el técnico de la selección y bueno la historia habla por sí sola no la voy a comentar yo pero comentanos un poquito cómo fue ese momento y esa decisión que tomaste y que tomaron Quizás para 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 alguno que no tenía la responsabilidad o la responsabilidad máxima era una locura porque realmente te lo hacían saber o uno lo sentía primer partido perdimos con Venezuela 3 a 1 y ahí era peor porque ya dejaba de ser quizás como algunos decían este está loco o cómo elige un técnico vos decías pensaban que sin experiencia para mí sí tenía la experiencia llevaba dos años en la selección mayor había jugado en todas nuestras selecciones porque había jugado en la juvenil y se había jugado en la mayor trabajaba en el cuerpo técnico del Sevilla el gringo yendo a ver los rivales o sea que experiencia tenía si vos sabés leer a los rivales cuando juegan y después venís y lo desarrollás en tu equipo y le va bien la tenías y tuvo la capacidad de armar un cuerpo técnico representativo como el que hoy tiene nuestra selección y todo eso en mérito de él la decisión fue difícil porque sin dudas uno tenía que elegir entre por ahí lo que circunstancialmente decían que era lo mejor o lo que uno realmente pensaba y estaba convencido quizás lo mejor no nos hubiera dado la posibilidad que nosotros sí necesitábamos y sentíamos que era la de iniciar un proyecto nuevo teníamos que iniciar un proyecto y la garantía de que lo pudiera realizar era el gringo un técnico por ahí con jerarquía o un técnico reconocido hubiera ido a lo más fácil y nosotros necesitábamos otra cosa empezar un proyecto de cero Leo había renunciado a la selección después mundial de Rusia sabíamos que se moría de ganas por venir y sabíamos que iba a venir gracias a Dios siempre lo supimos y el gringo tuvo esa capacidad de armar una selección y de saber cuando tenía que venir el mejor jugador del mundo a ser parte de esta selección que ha ganado todo y que gracias a Dios los tenemos creo que fue una decisión difícil el primero que me dijo que tenía que darle para adelante y que Scaloni tenía que ser el técnico hasta que finalice el mundial fue Menotti los dos charlando y bueno quizás lo que en ese momento muchos pensaban no tenían las razones las razones eran estas que teníamos que empezar un proyecto nuevo un proyecto de cero y que sin duda los técnicos que por ahí sonaban o querían que uno eligiera no me daban la garantía o no nos daban la garantía a los dirigentes del fútbol argentino de iniciar un proyecto nuevo y nosotros necesitábamos iniciar un proyecto nuevo y este es el proyecto gracias a Dios tenemos una selección para 8 o 10 años más con un recambio que ya ustedes saben Garnaccio Paso Ulet Carboni Romero podría decir un montón de chicos que tienen entre 18 y 20 años que van a hacer el recambio de esta y que ya estuvieron trabajando en la selección mayor porque los ha convocado Scaloni y creo que la decisión refleja esto el verdadero proyecto que necesitaba la AFA para la selección mayor y todas sus selecciones por eso creo que hoy con el diario del lunes es mucho más fácil pero era la decisión correcta que eso es lo más importante era la más difícil pero fue la la más correcta que creo que que me tocó tomar en estos 5 años de presidente el AFA y yo quiero aprovechar para también para enganchar algo de lo que estabas contando hace un rato de la mano de lo que fue en su momento nosotros íbamos a ser sede de Copa América por la pandemia se dio que que sea la sede en Brasil algo muy actual y también enganchado de la mano a nosotros acá en la facultad en la carrera licenciado en administración tenemos una materia optativa que se llama negociación y se le está dando mucho interés y muchos estudiantes se están anotando y se está dando en la currícula y en muchas materias el tema de la negociación y creo que el tema actual de que hoy en día nos toque ser sede del Mundial Sub-20 fue algo increíble fue algo increíble y una de las preguntas viene por ahí también el que nos cuentes cómo fue esa negociación cómo se dio que seamos sede del Mundial Sub-20 justo encima que lamentablemente no habíamos podido clasificar en el sudamericano gracias a a que se logró a través de tu gestión que seamos sede del Mundial Sub-20 estamos clasificados nos tocó un muy buen grupo además ya que estamos le sumamos un muy buen grupo y bueno y cuáles son los desafíos también de organizar un torneo de ese calibre en tan pocos días más allá de la negociación que nos cuentes también los desafíos que tiene la asociación para poder llevar a cabo ese torneo ahora yo creo que en todos los órdenes de la vida cuando uno tiene va o por lo menos en el fútbol más que nada tiene que tener suerte porque realmente muchas veces la pelota pega en el palo y sale pega en el travesaño y sale y a veces pega en el palo y entra y nosotros tenemos venimos teniendo esa suerte de que pega en el palo y entra y bueno yo jugaba de 9 cuando jugaba hice muy pocos goles pero si me la dejá picando en la línea la voy a empujar no, se dio todo yo creo que se dio la posibilidad de que justo el 30 de marzo había un congreso en Paraguay de que Infantino venía que dos días antes ni bien nos enteramos de que Indonesia no iba a ser sede del Mundial Sub-20 mandamos la nota postulándonos que rápidamente el 30 nosotros teníamos reunión en Paraguay como te decía y Infantino llegó a la mañana yo iba a la tarde y que a la mañana nos respaldaron desde el gobierno administrativamente con lo que necesitamos para poder candidatearnos de sede y también creo que una demostración del presidente de la FIFA de que había un reconocimiento importante para para el fútbol argentino para la AFA para nuestras elecciones y aprovechamos la oportunidad que tuvimos el presidente de la Conmebol nos ayudó bastante y como te decía encontramos respuestas acá también yo lo digo porque por ahí muchos y sabemos yo creo que el fútbol argentino la gran deuda que tiene es la de la infraestructura hemos inaugurado o han inaugurado los clubes varios estadios no tenemos muchos estadios nuevos hay pocos pero tuvimos esta posibilidad de que San Juan tenga un estadio el Bicentenario que es nuevo y que tenga la capacidad en esa provincia logística de tener los hoteles el aeropuerto el transporte de poder decir tengo una sede de que ningún club la use porque tiene que estar los 30 días a disposición de la FIFA porque hay que plotearlo hay que armarlo y no se puede tampoco perjudicar a ninguna institución local tenemos los clubes jugando sudamericana libertadores copa argentina vamos a jugar un mundial juvenil con 5 competencias en nuestro país copa de la liga copa argentina copa libertadores copa sudamericana y mundial sub 20 eso también demuestra de que si bien nosotros tenemos una deuda edilicia tenemos esta posibilidad el estadio de santiago que es nuevo creo que es uno de los mejores de sudamérica y lo vamos a tener a disposición el islas malvinas de mendoza que los clubes que jugaban de local Godoy Cruz va a jugar en la cancha de gimnasia de mendoza y le agradecemos al presidente de gimnasia de mendoza que le va a prestar y también puede ser sede y que justo el estadio único también lo habían resembrado y no tenía utilidad y sabemos que es un estadio el Diego Armando Maradona nuevo y que tiene las condiciones sumado a eso más la posibilidad que vimos y realmente la aceptación del presidente de no jugar el mundial por haber quedado eliminado hacer parte tener la posibilidad de que nuestro país pueda recibir a 23 elecciones y por sobre todas las cosas de ser anfitriones en un mundial con todo lo que representa y nosotros poder desde acá ser competitivos y creo que lo más importante es poder darle continuidad al proyecto que nuestro técnico siga al frente de la selección porque siempre estuvimos convencidos de que a veces sin duda por lo mismo que decía recién queremos salir campeones queremos ganar todo ahora pero lo más importante son los proyectos si nosotros en el 18 no hubiéramos confiado en que teníamos que iniciar un proyecto y no hubiéramos tenido escalón y a todos los técnicos no hubiéramos tenido lo que obtuvimos hoy ni una selección para 8 o 10 años y si no hubiéramos traído un scouting dentro de la estructura de selecciones porque nosotros contratamos un scouting hizo un relevamiento de todos los argentinos y argentinas que se habían ido en el año 2001 que tenían hijos jugando al fútbol en el exterior 220 chicos juegan al fútbol y se fueron son hijos de padres que se fueron de nuestro país en el 2001 y este este miembro de nuestro cuerpo técnico y también me olvidaba de Romeo que Romeo es el director de selecciones se tomó el trabajo de ir a ver de averiguar de seguirlos muchos de ellos son los garnachos son los oblet son los paz y creo que que eso tiene muchísimo valor porque nos dio la posibilidad de esto del proyecto y de tener el recambio que es lo que le decía recién y que tengamos selecciones tiene que ver con los juveniles porque justamente muchos de ellos van a venir a jugar y también para nuestro futuro gracias a haber salido campeón en el mundo muchos chicos más van a querer ponerse y chicas la camiseta de la selección y nosotros tenemos que sentir bueno en cuanto a eso garnacho hasta habló con el técnico del manchester para venir a jugar el mundial él se moría por venir a jugar el mundial lamentablemente por lo que se dice no va a venir pero eso demuestra el sentido de pertenencia y identidad y todo lo que hacen los jugadores hasta teniendo menos de 20 años por venir a ponerse la camiseta de la selección si realmente demuestra parte de esto que decíamos nosotros del compromiso de sentirse orgulloso de que debe venir él se lo planteó igual que Paz también se lo planteó a veces los clubes como no es una competencia que tengan obligatoriedad de sesión de los jugadores tienen esa potestad de no dártelo el Real Madrid tampoco lo va a hacer con Paz porque tiene tres chicos un chico brasilero y un uruguayo y no se lo va a dar a ninguno nosotros a partir del 21 de diciembre del año pasado cuando vinimos de la Copa del Mundo por decisión de todos los dirigentes del fútbol argentino votamos la obligatoriedad de todos los jugadores y jugadores cuando haya una competencia sea o no reconocida por FIFA para que nuestras selecciones puedan tener sus jugadores para que no nos pase lo que nos pasó a mí me tocó vivirlo cuando se fue Martino cuando Segura era el presidente y renunció ir a un torneo a Brasil a un torneo en representación de nuestra selección y tener que ir con el Vasco la Articoechea sin jugadores que se lo dieran a nuestra selección y vamos a representar a nuestro país entonces creo que hoy siempre de las cosas malas uno aprende y eso nos quedó incorporado y hoy logramos que sea una obligatoriedad en el fútbol argentino ser los jugadores y es simplemente para desarrollar este deporte tan lindo que hacemos para también seguir cultivando esto que que ha generado esta selección en todos en todos los argentinos de Argentina que vuelva a ser lo que siempre soñamos sentirnos orgullosos y que siga creciendo ¿estás cómodo? sí, muy bien muy bien bueno estamos para algunas preguntitas más dale Lula sí yo voy a ser la última que tengo una de las últimas que tenemos acá volvemos un poco al mundial algo que nos movilizó a todos preguntarte un poco cómo se vivió ese mes en Qatar sobre todo de cuartos a la final que obviamente la ilusión aumentaba acá era una locura no me imagino allá y obviamente entiendo que los nervios aumentaban de tuyos de todo el equipo de todo el cuerpo de los jugadores un poco cómo hiciste para manejar todas esas emociones de alegría de estrés de ansiedad o de un poco todo ese nerviosismo que en realidad era una alegría pero bueno no dejaba de tenernos a todos ahí con el corazón en la boca constantemente cómo fue un poco esos 30 días de mundial para no volverte loco no sé cómo lo manejaste la verdad que lo primero que hicimos para poder tener el mundial que tuvimos fue trabajar dos años antes cuando nosotros empezamos a ver las posibles sedes que podían tocar empezamos a mandar dar comisiones a ver porque veníamos como dije recién de la Copa América de haber convivido esos 70 días todos juntos sabemos lo que representa el predio para nuestros jugadores cada vez que vienen disfrutan la pasan muy bien es muy representativo estar en Ezeiza entonces lo primero que hicimos fue empezar a ver los lugares que se podían no había muchos lugares lugares así que donde uno los puede adaptar y decir esto es lo que necesito creo que también va a ser muy difícil que volvamos a tener un mundial en un lugar así como es Qatar donde podías ver tres partidos en el mismo día donde tenías media hora 40 minutos para ir a cada estadio y que realmente podías llegar de un estadio al otro no creo que en la historia de los mundiales lo volvamos a a vivir y nosotros necesitábamos esto o te ibas a los hoteles o te ibas a alguno de los complejos que había en estos complejos había uno que ya estaba determinado que iba a ser para la selección de Qatar y después quedaban dos la universidad femenina y la universidad masculina y lo primero que hicimos ya clasificado fue terminar de de concretar que ese lugar sea la casa de nuestra selección para poder pasar este mes que nosotros sabíamos que iba a ser un mes nunca dudamos de que íbamos a terminar jugando la final hicimos todo para eso adaptarlo a lo que era el predio para poder no sé si la palabra es estar aislado pero sí de poder estar con la cabeza en lo que tenían que estar los chicos que era esto competir tener un mundial como todos querían salir campeones del mundo y también alejar o sacarnos de todo lo que generaba el ruido el no poder descansar el no poder disfrutar a nosotros nos tocó por experiencia de otros jugadores es decir tenían libre y estaban en un hotel donde estaba la capacidad colmada del hotel donde por ahí tenían una hora para estar con sus familias y no podían ni estar con sus familias entonces nosotros adaptamos ese centro como si fuera el predio con su sala de house para que recibieran sus familias con su plaza para que los hijos de los chicos puedan estar puedan disfrutar puedan jugar donde tuvieran la sala de juego como tienen en el predio y poder compartir los momentos ocios porque ya sabemos y tenemos los argentinos nuestros tiempos y sabemos que nos gusta y adaptamos todo creo que a partir de ahí nosotros empezamos a saber que es lo que queríamos y que es lo que íbamos a lograr lo vivimos de esa manera quizás no teniendo lo que se vivía en las calles viéndolo viéndolo pero también la ansiedad iba acompañada de de la familia de los seres queridos de poder estar con ellos y descargarse y la competencia era rápida la convivencia siempre fue la mejor porque este grupo la verdad que son unos fenómenos y todo eso te ayudaba obvio que a medida que iban pasando los partidos y las etapas quizás uno se iba poniendo nervioso pero era imposible ponerte nervioso porque vos los veías a los chicos y siempre estaban bien siempre estaban bien entonces te daban esa tranquilidad de decir ¿por qué vas a estar nervioso? ¿por qué no vas a disfrutar? y lo más importante fue disfrutar disfrutar de cada momento compartir y como te decía todos querían lo mismo lograron el título porque estaban convencidos de que lo lo iban a hacer tenemos la selección campeona del mundo el mejor jugador del mundo el mejor técnico del mundo y ese mes fue de lo mejor con la experiencia que habíamos vivido en la Copa América no fue más que replicar eso manejar las ansiedades normales pero uno no juega juegan ellos así que para mí era era algo normal nervioso por por obvio por lo que uno representa y llegar a una instancia de esta de jugar una final del mundo y saber la expectativa que había generado en todos los argentinos y argentinas te movilizaba mucho pero siempre con la tranquilidad de de que estos pibes y el cuerpo técnico te daban te daban eso que que íbamos a salir bien que íbamos a salir campeones del mundo y lo llevamos bien por todo lo que te digo porque era era el predio de 6 en Catar y realmente nosotros no nunca nos dimos cuenta que que nos faltaba algo o que realmente la ansiedad nos iba a llevar a un nerviosismo que no pudieras disfrutar de todo lo que se vivía la pasamos muy bien nos sentimos muy bien en ese lugar teníamos todas las condiciones como te decía porque adaptamos todo no solo lo que te digo sino también desde las habitaciones hasta todo lo necesario para que fuera fuera nuestra casa que también lo habíamos hecho en Rusia en Rusia hicimos un trabajo muy parecido y no nos fue también en lo deportivo pero este mes fue creo que el mejor mes de la historia de de todos nosotros Claudio en tu fuero más íntimo recordá caminata de Montiel hasta el área pone la pelota patea convierte qué hiciste qué sentiste en ese momento y qué sentiste cuando tomaste ya campeón del mundo por primera vez la copa la verdad que después del del 2 a 2 y de ir a la largue ya dejé de pedirle a mi papá de pedirle a la difunta Correa a Dios de pedirle a todos los que le pedía porque creo que en la historia de los mundiales va a ser muy difícil que se pueda volver a vivir una final como esta de Argentina Francia 70 minutos Argentina fue enormemente superior a Francia hasta hubo momentos de 25 26 pases de toque en donde la gente gritaba ole ole en 3 minutos como es el fútbol puede cambiar cualquier tipo de resultado pero jugaste los 95 minutos jugaste el alargue reglamentariamente se hizo todo jugaste los 90 el alargue definiste por penales hicieron todos los cambios porque se hicieron todos los cambios reglamentariamente en la historia de los mundiales no creo que vuelva a pasar un jugador hizo 4 goles en una final y no salió campeón del mundo Mbappé hizo 4 goles 3 de penal y 1 de jugada y no salió campeón del mundo yo creo que va a ser muy difícil que lo volvamos a vivir y de esta manera y cuando Montiel iba caminando los nervios que tenían todos pero la sensación siempre cuando y a mi me pasa porque tengo un hijo que juega al fútbol y cuando le toca patear un penal como padre me pongo nervioso como presidente en esto me ponía mucho más nervioso y sin duda pero ya había dejado como te digo de rezar de todo y estaba convencido no podía tener otro final y Montiel la verdad que tiene una paz una tranquilidad después después de esto Lautaro me contaba cuando veníamos que claro pobre cachete antes de patear estaba mal por el penal por el penal el penal que que había que había cometido que había pateado Mbappé y fue el el 3 a 3 y él le pidió porque se puede alterar el orden en la en la definición de penales y cachete agarró la pelota y se mandó y se mandó y se mandó y la verdad que lo terminó haciendo y y la emoción de de que decir salimos campeones del mundo yo creo que lo único que que sentimos fue eso y en el momento de la coronación todo lo que representa por ahí el desahogo de de uno acordarse de todo esto esto mismo que uno yo le sé yo no tengo a mi viejo le pedí a mi viejo le pedí y es el desahogo de por ahí un montón de situaciones que por ahí a uno en lo personal le tocan vivir y que sabe que la termina sufriendo la familia porque siempre cuando quizás a veces mal hay envidias buenas y envidias malas y sin dudas que de la misma manera que uno quiso ser presidente de la AFA deben haber muchos más que quieran ser presidente de la AFA y que por ahí cuando te hacen cosas o pasan cosas siempre lo sufre la familia por eso creo que ese momento fue el momento del desahogo y del orgullo como presidente de decir logramos lo máximo y que no estábamos equivocados en esto que te decía de las decisiones que uno toma en representación de todos los dirigentes del fútbol argentino pero que las masticás vos con tu almohada por la responsabilidad que tenés represento eso después uno vas cayendo a medida que van pasando los días te vas dando cuenta de un montón de cosas que por ahí en ese momento fueron muy cortitas pero que van a ser de por vida la historia de los mundiales va a decir que el mejor jugador del mundo a los 35 años salió campeón que jugó todo el mundial que fue el goleador de nuestra selección que creo que fue el mejor mundial de los que me tocó verlo jugar y sentirme orgulloso como chiquitapia de tener ese capitán de tener el cuerpo técnico de todos los jugadores creo que eso es es lo que a uno lo lleva a la emoción máxima en ese momento después nada más estás emocionado la última soy medio maricoso estamos en hora además tiene otro compromiso estas cosas se dicen siempre la última pregunta y después seguramente no sé si no vamos a poder con todos pero bajamos nos sacamos una foto todos y los que están más cerca él es un hombre que yo sé que le encantan esas cosas los que puedan sacarse fotos y quieren sacarse fotos él va a estar un ratito más y después lo liberamos pero la última que quería hacerte chiqui agradecerte una vez más que estés acá creo que bueno una parte lo podés imaginar pero otra parte no lo que lo que ha generado lo que ha generado vos conduciendo dirigiendo la asociación del fútbol argentino que creo que además del trabajo de los jugadores porque juegan ellos además del trabajo del cuerpo técnico porque ellos tienen también su cuota parte de responsabilidad en el éxito vos también vos también sos quien nada más y nada menos nosotros que encima muchos de los que colegas están acá hay una materia que se llama dirección general vos sos el que dirige todo este colectivo que seguramente no debe ser fácil y en función de eso te quería preguntar ¿cómo te imaginás o cómo te querés imaginar o cómo te podés imaginar la AFA de acá al próximo mundial? ¿cómo te imaginás la selección de acá al próximo mundial? ¿y cómo te imaginás si nos podés contar algo a Lionel de acá al Lionel el jugador al próximo mundial? a nuestro capitán ojalá que en el próximo mundial podamos seguir disfrutándolo ¿no? que ojalá que que siga jugando es lo que uno quiere y añora y realmente siente ¿no? creo que que lo hemos disfrutado este último tiempo como nunca y eso es bueno para todos a mí ya te digo en lo personal me toca disfrutarlo y mucho y lo disfruto porque realmente creo que haciendo lo que hace es el mejor como te decía ojalá que el próximo mundial lo tengamos dentro de la cancha vistiendo nuestra camiseta defendiéndola yo creo que tranquilamente lo puede hacer o tranquilamente lo puede hacer y antes del próximo mundial yo veo defendiendo la próxima Copa América el año que viene en Estados Unidos creo que ese es el el primer compromiso nuestro es septiembre eliminatoria pero sin duda que deportivamente el año que viene en la Copa América próxima tratando de de estos cuatro años que me quedan a mí para conducir en este periodo la AFA seguir ayudando a profesionalizar al fútbol argentino seguir desarrollando el fútbol infantil el fútbol femenino haciéndolo más profesional corrigiendo todos los los errores que cometemos porque sin duda es que nos falta muchísimo para seguir transformando el fútbol argentino y refundarlo como nosotros lo estamos haciendo pero con el compromiso de de siempre ponerlo mejor de siempre quererlo mejor porque estamos representando a nuestra bandera a nuestra patria estamos defendiendo los colores que tanto amamos y y que todos nos identificamos y trabajando trabajando ojalá que el año que viene nos vaya bien que creo que es lo que que todos queremos y podamos salir nuevamente campeones de de América y en el próximo mundial tener el mejor mundial hoy tenemos en este año el mundial femenino ahora nomás a mitad de año y queremos hacerlo de la mejor manera y si se nota el sub 20 tenemos el sub 17 también a fin de año tenemos la verdad que muchos compromisos con nuestra selección eh de acá a corto tiempo y queremos seguir desarrollando este proyecto uno quiere lograr títulos nosotros con este comité ejecutivo algunos el otro día me enteré con Mebol hemos ganado 16 títulos entre selecciones juveniles y selecciones mayores en apenas 5 años pero lo más importante es seguir desarrollando un proyecto formando jugadores para la selección mayor para que la selección femenina siga creciendo fútbol playa que nosotros no competíamos en el femenino y estamos compitiendo y logramos nuestro primer título saliendo subcampeones en el futsal que no competíamos y también estamos compitiendo con las juveniles femeninas que no teníamos y yo creo que ese es el gran compromiso y lo que nos queda y por sobre todas las cosas como te decía haciendo los cambios las transformaciones que debemos hacer me veo de esa manera y ojalá que podamos cumplirlo y seguir haciéndolo que creo que para eso también nos han elegido los dirigentes la única política que a quien les habla le interesa es la deportiva es la del fútbol y seguir haciendo esto que tanto me gusta me apasiona y creo que gracias a los jugadores y a nuestros jugadores y a los técnicos lo venimos haciendo bien perdón yo antes de que terminemos perdón y quería sumar algo que nos comentabas antes de que arranquemos la charla Chiqui y aprovechando que estamos en la Universidad de Buenos Aires la importancia que se le está dando desde la asociación a la educación a todos esos chicos que tal vez tienen el sueño como muchos hemos tenido como muchos tienen y han tenido de jugar al fútbol pero sabemos que el porcentaje es muy bajo de los que llegan a jugar en la elite y sabemos del trabajo que está haciendo la asociación en cuanto a la educación y quería que nos cuentes un poquito aprovechando que estamos en la UBA la universidad más importante de Iberoamérica y dejar ese mensaje tan importante de lo que es la educación para todas las personas si bien yo creo que los clubes todos los clubes los clubes de barrio los clubes deportivos cumplen una razón una función social muy importante que es la de darle la posibilidad no solo desarrollar el deporte que cada uno hace porque hay muchos clubes que tienen diferentes actividades muchas más que el fútbol y las hacen tienen institutos tienen colegios eso es parte una parte muy pero muy grande del fútbol argentino y también demuestra lo importante que tiene practicar un deporte cada chico cada chica que hacen deporte nosotros decimos es el hermano es la hermana son los padres son los tíos son los abuelos que tienen la posibilidad de saber que el deporte te da una calidad de vida diferente que también te aleja de muchas cosas que no haciendo o haciendo deporte también lo podés hacer pero que tenés una oportunidad diferente en esto participa la familia creo que nosotros lo hacemos porque tanto en fútbol infantil como en inferiores se exigen los boletines el terminar la primaria ahora hemos firmado para que sea obligatorio la finalización del secundario en todas las categorías juveniles me parece que que tenemos un compromiso que es el de todos y por sobre todo también las cosas los padres nosotros los dirigentes de trabajar con por ahí esa frustración que produce el no ser profesional el que a los 20 21 años no quedas o no jugas en la primera de un equipo y se encuentran los chicos con no saber qué hacer por eso es importante estudiar por eso es importante que cada uno le exija quizás está mal la palabra pero hasta obligar a que los chicos y las chicas estudien porque el fútbol es muy rápido es muy bueno es muy malo y también pasa muy rápido y a los 20 21 años los chicos y las chicas se encuentran con que por ahí no cumplen su sueño de jugar en primera y que se les terminó la carrera deportiva y hay que continuar y para eso nosotros tenemos que acompañar con que los chicos estudien con que cumplan su ciclo primario su ciclo secundario yo el otro día recién se los decía a ustedes pero no sabíamos que Cuti no había terminado de la escuela y él ahora que fue campeón del mundo y papá se dio cuenta que por jugar en inferiores en Belgrano no había finalizado y está estudiando y creo que esos son todos los ejemplos que también nos dan no solo nuestros campeones del mundo con esto sino que nosotros también tenemos que comprometernos con que los chicos y las chicas finalicen los estudios porque el fútbol pasa y sin dudas que no solo para ellos sino también para hacer una Argentina mejor los chicos tienen que estar preparados la educación es fundamental para desarrollar cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida por sobre todas las cosas y uno tiene su obligación de formarlo y nosotros también le hemos pedido al ministro de educación que bueno recién lo dije que el fútbol femenino sea una actividad física y que pueda ser parte de la educación y nos va a ayudar a desarrollar pero todos tenemos que ayudar a que los chicos terminen los ciclos primarios secundarios y que entre todos los ayudemos de ese lado nosotros tenemos un compromiso con la educación pensamos que la educación y la formación darle los valores en los clubes es importantísimo y muchos clubes lo hacen ya te digo tienen sus institutos sus colegios y no solo se lo dan a la sociedad también se lo dan a los chicos propios hay muchos chicos del interior que a veces por el fútbol dejan de estudiar pero que cuando vienen a los clubes los clubes los mandan y les obligan que tienen que estudiar y esto está muy bien y en todos esos cambios y transformaciones desde donde nos toca las tenemos que hacer y ayudar porque creo como te decía que la educación es fundamental para todos bueno una realmente un mensaje final que nos compromete a todos muchos que siempre recordamos nuestros abuelos o bisabuelos que que vinieron a que vinieron a América como se dice ¿no? con una mano atrás y una adelante y y su y su objetivo de vida era que sus hijos pudieran ir a la escuela y y nada nada mejor que terminar esta charla con ese mensaje el compromiso irrestricto de todos los que estamos acá seguramente ustedes también con la educación pública siempre Claudio Chiqui hermano te agradecemos que ahora hayas estado con nosotros seguramente alguna otra vez te harás unos minutos y y volverás a seguir compartiendo esta experiencia nos hacemos unas fotos damos por finalizada la la charla les agradecemos a ustedes que vinieron acá a compartirla gracias totales gracias